Vaya, vaya, vaya Pope Oh, mire, y si lo vieras allí en la hierba, los cuatro Con todos los perros, ¿eh? Increíble, ¿eh? Pope A este no le gusta, pero lo estoy sacando con él Para que se disculpe ¡Qué belleza, qué belleza! Espérate, espérate, quédate así Quédate así, quédate así ¡Uy, Dios mío! Lo voy a colgar En Facebook ¡Ay, por Dios! ¡Qué maravilla!